mi loco yo te estoy diciendo que rochi es mejor que el alfa compadre porque rochi es mejor mi loco pero que tú no has visto a rochi en tarima loco mire no digas eso yo compadre pero tú no has visto a rochi esto no es un atraco de mentón está bien toma 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 no le de nada pero ve acá no el que hay este la boca menos lo diga nada mira mueve lo durísimo de ahí bueno y como tú hiciste eso mi loco el menor se desapareció como lo es mi loco yo no sé compadre primero levantó una piedra y le dio al tipo que no nos robó el celular y después se desapareció loco no pues está raro loco mi loco yo no sé tú pero yo voy a coger mi celular allí eso está raro loco pero el tipo está vivo loco mi loco pero me dio una piedra que casi mente lo mató compadre loco vamos unos días que antes que llegue la policía el diantre como se me agrandó un blozazo fue loco el diantre el diantre loco mierda pero lo único que yo recuerdo fue que atrasque un tío a dos tipos ya había un menorcito no pero el menor no tiene nada que ver con eso mierda y el teléfono no 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 para mí que fue un sodotipo que me di en esa pedra sí 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 yo oye tú era loco a buscar no pero que no 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 contra loco pero el teléfono también se lo llevaron y de todo mierda loco compadre pero tú viste compadre lo que hizo ese niño loco yo no me lo creo loco loco al que le digamos eso no nos va a creer loco pero tú viste mira primero vino el tripo atrás acá no tuviste que nos quitó el celular y de todo el chamaquito hizo como una cosa así como y le dio una pedra loco y le dio una pedra compadre ya no la piedra sin topar y luego yo no lo creo todavía y después loco tú viste que no se desapareció loco wey wey mire ese el mismo tipo loco yo no entiendo loco yo traje esos dos tipos y de repente dice que ya no tenía el celular como así no loco si ese tipo no ve loco fue un caso cuando viene a ver va a pensar que fuimos nosotros que le dimos a pedra para que te claro no buscamos un caso es que tiene cuidado y más que no tiene el teléfono recuerda de nuevo loco creo que no vio creo que no vio